Salen a la luz audios de veladores de todo lo que tuvo que pasar Javi Ortiz días antes de su fallecimiento y aquí él mismo estaría acusando a Carisa de León que esta mujer lo quería en estado de indigencia. Increíble que esta misma Carisa de León sea la que salga en este momento a dar declaraciones diciendo que su relación con el ex Garibaldi era la mejor del mundo. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo, el espectáculo. Definitivamente hoy hablaremos del fallecimiento de Javi Ortiz y es que a raíz de toda esta noticia tan impactante que hemos tenido desde la semana pasada pues han salido a la luz una serie de datos totalmente terroríficos que tendrían que ver mucho en todas las situaciones que llevaron a Javi Ortiz a quitarse la vida. Al principio los familiares dijeron y afirmaron que esto había sido totalmente una decisión de Javi Ortiz pero luego el mismo hermano de Javi Ortiz salió a la prensa diciendo que él no estaba muy convencido que su hermano estuviera tan mal de llegar hasta este punto ya que Javi Ortiz había solucionado muchos problemas sobre todo económicos que tenía con la venta de una casa que había hecho 15 días antes. De hecho esta casa la vendió con la mismísima Carisa de León. Y es que amigos esto cada vez se vuelve más turbio porque apareció un mejor amigo de Javi Ortiz y sacó a la luz un par de secretos en los que estaría muy mal parada Carisa de León. Y es que este hombre habló con los conductores de suelta a la sopa y le pasó todos los captores de las conversaciones que tenía con Javi Ortiz en el momento que Javi Ortiz se encontraba más depresivo. Pero para que ustedes confirmen lo que está pasando chequen este mensaje. Me quiere acabado hermano, me quiere indigente y así me lo dijo. Evidentemente no es la primera vez que escucharíamos a Javi Ortiz hablando mal de Carisa de León. Porque hace una semana cuando Carisa de León, esa mujer tan malvada como la pintaba Javi Ortiz quiso venderla exclusiva justamente a programas como Suelta la Sopa y Ventaneando pues esta mujer en ese programa fue desenmascarada con un audio que este mismo hombre filtró donde Javi Ortiz la tildaba que ella era una mujer muy malvada y que tenía hasta miedo de todo lo que podía hacer Carisa de León en su contra. Uno de los principales problemas que tuvo con Carisa de León es que esta mujer no estaba muy contenta con que Javi Ortiz no tuviera un trabajo fijo y no le pasara una mensualidad a su pequeño hijo Javi también que se llama así de 8 años. Incluso Javi Ortiz comentó lo siguiente Hoy cumple 7 años Javi y no sé si Carisa me dejará verlo, estamos en guerra. Esto Javi Ortiz se lo comenta a su mejor amigo a través de los mensajes y el mejor amigo le dice ¿No te lo presta? Y Javi le responde No porque no quise pagar unas terapias, se me hace una estupidez le dije que las pague ella que yo prefiero llevarme con ese dinero a Javi al cine, a los parques o a los juegos. Definitivamente aquí ya podíamos ver una tensión bastante fuerte en el estado emocional que tenía Javi Ortiz junto con su ex pareja Carisa de León pero lo más feo del asunto es que este mejor amigo quien está saliendo a aclarecer todo este asunto pues asegura rotundamente que él está completamente seguro que Javi Ortiz si fue la persona quien tomó la decisión y que no hay una tercera persona que haya atentado con su vida porque Javi Ortiz venía arrastrando una depresión totalmente fuerte desde hace muchísimos años y chequen esto porque el mejor amigo de Javi Ortiz filtró unos mensajes donde Javi Ortiz le agradece muchísimo a este mejor amigo de que gracias por apoyarlo en este momento tan fuerte donde él estaría atravesando una depresión y esto fue lo que le dijo Gracias es solo no caer en la desesperación y en la depresión es el peor enemigo que hay entonces aquí el mejor amigo le responde la vida tiene grandes cosas para ti y Javi le dice ya sé hermanito lo que pasa es que esta es la peor hora del día cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar definitivamente nos sentimos muy pero muy tristes por todo lo que tuvo que pasar Javi Ortiz días antes de su fallecimiento y evidentemente pues este no contó con las personas suficientes para que pudieran sacarlo de ese hoyo en donde estaba cayendo todo lo contrario tuvo a su lado personas como Carissa de León quienes se encargaban de decirle constantemente que él no era suficientemente exitoso y que su vida era completamente un fracaso ustedes que opinan acerca de todo este tema me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios y por supuesto verlos en una próxima oportunidad de Famous Close Up